11 kills En San José ni Manosí, 11 kills 11 kills que queda sabor a poco Después de las 24 que habían puesto Los vampiros en su momento Misil, ahí está Josef Acabando con el equipo Mirá como grita la gente Ahí está Rigan Entonces que se va, el equipo campeón De la pelea, el equipo chino Aprovecha la cobertura, va a ir lo que es por ahí Tiene que bajarlo a Josef Ya en la zona va a hacer su trabajo Me parece que Josef no debería salir No, se puede a dormir Buen trabajo de los vampiros que ya a estas alturas Mirá como están los iraquís Proñadito Como si fuera el mapa de salvo Tal cual, tal cual, acá se vive también Zona bebida, eh, bonito Zona bebida, eh, y ojito con esto Porque lo vemos a Modi, está esperando Ver lo que logra hacer el equipo Japonés, que le viene por las espaldas Donuts, que quiere conectar Mientras que a Modi aprovecha a tirar un par de disparos Intentar conectar a alguien a través del humo Lo cual es bastante complicado Zepin cara a cara Empieza a conectar a Ravenclaw Que lo habían bajado sin instante nada más Nuevamente de pie Y ahora castigando 13 kills para el equipo de Vampire Están locos, mono Están loquísimos lo que hacen Ahora aparece la gente de 4 Rivals Castigando y, uy, se quiso levantar a golpear Y no lo dejaron, bonito También la gente de Vampire Tiene una suerte Ah, y están las donas Mano a mano contra los tailandeses Al que le guste Blackpink El país de Lisa Las donas que pueden llegar a tener su primera victoria Ahora no es Monsa No te quedan oscurísimas Decía ¿Cuándo empezaba el anime? Está bien posicionado el equipo de los vampiros Está muy junto Un adicto por ahí te resuelve la partida Me quedan 7 personas con vida Es decir, que las donas van a tener que levantarlo al misil Gonzani es el jugador más adelantado Entre las pilas niponas Las pilas imperiales Mientras los vampiros aguardan Creo que tiene un poquito más de zona Espectacular lo de los vampiros Me llena el estómago vacío De desayuno Stonehead se queda hablando con su compañero Bueno, acá hay uno que está bastante quietito Que lo estaban así calando, ¿no? Como si fuera eso Elefantito que le vienen los pajaritos Y le saca los bichos Ahí está Entonces, la gente de las donas Peleando las trincheras a las afueras de Pochinki Peleando, bonito Peleando para ver quién va a ser el mejor equipo En el mapa del Angelhead Bueno, no hace falta decir lo que es la gente de Vampire Por el momento Solamente le falta ganar la partida Pero del otro lado, la gente de Donuts Qué ojito Que con un ruster totalmente japonés Obviamente sin misil, ¿eh? Misil es surcoreano, bonito, ¿eh? Ojo con eso Pero bueno, avanzan los vampiros El equipo tailandés que se va a querer llevar la partida Se mueven como quieren, ¿eh? Se mueven como quieren Aprovechen porque está Mikun en el suelo O Mikun Me lo están levantando Misil que está haciendo la labor de enfermería en aquel lugar Y acaba de conectar Naoto Una linda monotop Esto es un 4 para 2 monito Se le complica a los vampiros ¡Sinagoto! ¡Sinagoto! Esto va a ver Defendiendo, sí Con un MP Que vengan, dice Claro Mientras detrás de una tanquita y cobertura Rompieron los japoneses Victoria de Japón Winner, winner Chicken Dinner Versus un Vampire Que ya ha demostrado ¡Sinagoto! Subtitulado